Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online Y bueno el día de les traigo lo diferente vamos a hacer otra ruta de farmeo de lo que son joyas Ya que bueno, me lo habían pedido como tal Y pues bueno, vamos a hacer una que está muy muy sencilla En esta ruta vamos a encontrar aproximadamente creo que 6-7 joyas En distintas ubicaciones, pero bueno Ya si en dado caso unen lo que es esta ruta de farmeo de joyas con la anterior que ya le subí Pues podrían ajuntar aproximadamente como lo que son 20 21 joyas aproximadamente Pero en fin, vamos a ver que encontramos aquí Justamente aquí vamos a encontrar lo que son 2 joyas Estamos cerca de lo que es la casa de la bruja, la casa del árbol, la casa del oso Justamente aquí vamos a encontrar lo que son 2 joyas Normalmente siempre es un collar y un anillo Ahora fueron los 2 collares, perfecto Llevamos 2 y ya nos vamos de aquí, no necesitamos nada más Hay muchas cosas que podríamos farmear en esta ubicación Como lo puede ser tabaco, que de hecho lo voy a hacer Déjenme bajo rápido Más que nada porque el tabaco si me interesa ahorita Un poquito de tabaco para mi Gracias Y ya Más rápidamente la primera ubicación sería justamente aquí Vámonos aquí De aquí tendríamos que ir a pues una casa que no está nada lejos De hecho está, vamos a decir, más o menos cerca Cerca de Valentine En la cual también vamos a encontrar lo que son 2 joyas en esta ubicación Que de hecho es muy buena Para pues encontrar lo que son joyas Sé que al día de hoy no nos dan bastante por estas joyas Pero sin embargo pues hay gente que les interesa Ejemplo, yo ahorita tengo lo que es el Surron, creo que lleno de joyas Bueno, lo tengo lleno Pero siempre lo tengo en rango de 3 O sea que tengo todas las joyas Pero siempre tengo 3 de cada una Procuro no tenerlo lleno Para seguir farmeando lo que son las joyas Y así progresivamente Yo les recomendaría que hicieran justamente lo mismo Para que siempre puedan tener lo que son joyas Quiero pensar que va a llegar un momento En el cual van a elevar lo que es el costo de estas joyas Así que pues no está por demás tener Y de hecho creo que también hay objetivo diario de ellas De vender cosas al perista Pero en fin Vamos a bajar por acá De hecho por aquí nos puede salir lo que es una guarida Si no me equivoco vamos a pasar por donde está la cascada Sí, por la cascada, perfecto De hecho aquí por la cascada hay una forma Para evitarnos lo que es el rodeo El camino secreto Y venga Posiblemente a alguien le salió lo que es una guarida Esto es una guarida Pero en fin Si nosotros para llegar a Valentine Tendríamos que ir hacia allá Valentine está hacia allá Pero bueno Para subir lo que es la montaña Tendríamos que rodear todo eso Pero si nosotros ocupamos este pequeño camino Probablemente con mucho cuidado De no estrellarnos con un árbol Aquí vamos a encontrar una subida Pues esta te lleva hasta arriba Y te evitas lo que es el rodeo Que la verdad es que es bastante molesto En fin, aquí ya estaríamos llegando a lo que es la siguiente ubicación Vamos a rodear Salta Salta Eso Venga Venga ¿Qué van a ser aquí? A ver, a ver, a ver No Me acabo de equivocar de casa Nada más con verla Ya sé que no es la casa Perdón, perdón, perdón Vamos de aquí Vamos a bajar por acá Me equivoqué de montaña Aquí estaría la casa que les digo En la cual también vamos a encontrar Lo que son otras dos joyas Que bueno En todas estas ubicaciones podemos encontrar Más cosas incluso que las joyas Pero bueno Como estamos farmeando solamente lo que son joyas Vamos a encontrar joyas lo que es en este buró Encontramos dos más Así que llevaríamos cuatro Y aquí también vamos a encontrar joyas Llevamos un ¿Qué fue? Un este reloj Llevamos cinco joyas encontradas Y venga de aquí Tendríamos que ir de regreso Porque tenemos que pasar Atrás de Valentine Justamente atrasito de Valentine Vamos a tener lo que es una casa Que casi nadie visita Que bueno Está cerca de lo que es la base De los Odriscoll Para los que Pues más o menos se ubiquen Dejen ver si voy bien Porque aquí ya me perdí un poco Vean Me estoy yendo por otro lado Es derecha No ¿Qué creen que sí podemos subir por aquí? De aquí y hacia la derecha A full Y vamos a salir por Valentine Venga por aquí Y de aquí a la derecha En este camino Les digo que es una casita Que nadie visita Y que de hecho Por ahí también nos pueden salir Lo que son guaridas De hecho nos pueden salir Dos guaridas en esa zona Y bueno Una de ellas En esa casa Vamos a encontrar lo que son joyas Al igual que tónico Galletas Alimentos Yo normalmente Les recomendaría Que si en dado caso Están haciendo lo que es La ruta de farmeo Que de hecho No les marqué La segunda ubicación ¿Verdad? Por aquellos que no sepan Sería justamente aquí Vámonos Que farmen bien completamente Lo que es la casa Ya que si digamos Farmen lo que es la casa Van a encontrar tónico Aceite de armas Este Chicle de cocaína Muchas cosas Que las cuales les sirven Y bueno Que muchas veces Nosotros Compramos Bueno yo no Porque nunca he comprado nada De hecho Todas las cosas Que tengo Son de que me las he encontrado Explorando dentro De lo que es el mapa Pero en fin Vamos para acá Venga de aquí Hacia la izquierda Y de aquí vamos hacia arriba A todo esto Debí de haber sacado Un caballo más rápido Se preguntan Que caballo estoy llevando Estoy llevando Lo que es el árabe negro Que bueno Es un buen caballo Pero no de los más rápidos Bueno Si es de los más rápidos Pero no mi favorito Para carreras Mi favorito Para carreras Es el nojota O el pura sangre De aquí tenemos que subir Sobre esta desviación Vamos a encontrar Lo que es una casita Que de hecho Nos salió Lo que es una guarida Me parece perfecto Vamos a despejarla Que bueno El día de hoy Hay objetivo de guaridas Uy te salvaste De hecho Aquí tenemos que tener cuidado Porque hay una gatling Demasiado arriba Ok Gatling Vamos a ir con calma Gatling Adiós Nos quedan dos acá Vamos a dejar que se acerque Te bajaste muy rápido ¿No mi amigo? ¿Cómo hiciste eso? En fin Yo les recomendaría Que farmeen Lo que son todos los cadáveres Nunca está por demás Créanme Así que no nos tardamos Venga rápido Rápido Más que nada Ya ven como todos los cadáveres Quedaron cerca De lo que es el mismo radio De farme De lo que son los Este Este se quemó Pobrecillo Si digamos Hacemos que Todos los cadáveres Estén dentro De lo que es el mismo radio Pues obviamente Nuestras posibilidades De encontrar Lo que es un mapa Del tesoro Pues van a aumentar Porque tenemos Más cadáveres Los cuales podemos farmear ¿No? Sé que no es lo importante Del vídeo Y lo importante Son las joyas Pero digo Por aquellos Que les interese Solamente nos quedan Tres Y nos vamos De aquí Nos quedan Dos Y vamos a dejar Vivir lo que es El señor Y tomamos Nuestras joyas Llevamos Llevamos ya Lo que son Cinco joyas Con estas Vamos a llevar Seis Venga No me dieron Mapa No hay problema Vamos a dejar Vivir a este señor ¿Dónde estás? Sí, vete Bueno Aquí las joyas Van a estar Justamente entrando En este pequeño Buró Joyas Y me dieron Dos pendientes Llevamos Cinco Siete Cinco Llevamos Siete Con estas Dos más No, no, no Agarra el tónico Que está acá arriba Tónico milagroso Voy lleno De tónico milagroso Que bueno El tónico milagroso Es muy bueno Vean Nos llena Los tres Stabs Pero en fin Vámonos de aquí Llevamos Siete joyas Encontradas Les digo Que es una Muy buena Zona De farmeo Vámonos de aquí Vamos a la última Ubicación Se las marco Por si acaso De todas Les hago Un plano General De lo que son Las ubicaciones Y bueno De aquí Seguimos Lo que es Nuestro camino Completamente Normal Y venga Podríamos Seguir Dos caminos El de la izquierda O este Que estoy Siguiendo yo Este nos va a sacar Directo A donde están Las torres De petróleo Que de hecho Creo que ahí Podríamos Encontrar Lo que es Otra joya Si no me equivoco Quieren pasear Pasear Quieren pasar Más que nada Para checar Yo digo Que no llevamos Mucho vídeo Así que no perdemos Absolutamente nada Me acuerdo Que en los cajones Este De hasta arriba Había lo que son Joyas Pero igual Me equivoco Vamos a pasar Vamos a pasar Quédate aquí Tanto Noctis Vámonos Sé que pude Haber entrado Por atrás Pero dije Bueno Vamos a entrar Por acá Por acá Acá en la oficina A ver Yo que me acuerde A ver Agarra el aceite De armas Que la verdad Si lo quiero En estos cajones Me acuerdo Que había joyas Igual Y me equivoco La verdad Es que tiene bastante Que no vengo A farmear Esta ubicación Y no Creo que me equivoqué Venga Vamos por acá Tampoco Y me equivoco Chicos En fin Vamos a abrir Tanto Acá Y aquí Encontramos Un tónico Medicina potente Perfecto Y Botiquín Médico Ok A ver Acá Esta cosa Tiene cajones Y no hay joyas No hay problema Les digo Que este era Más que nada Por si acaso Les digo Que me acordaba De que había joyas Por aquí Pero igual Me equivocaba Así que bueno Eso no es importante Vamos a la última ubicación Donde terminaríamos Lo que es el video De cualquier forma Al finalizar de este Les voy a dejar Lo que es un enlace Lo que es en los cuadritos De finalización De lo que son los videos Para que vean Lo que es la otra ruta De farmeo La cual seguiría Justamente aquí Donde lo vamos a dejar Y podrían Pues hacer esta ruta Que la verdad Una vez al día No hace daño Y se harían De bastantes joyas Ejemplo Ahorita llevamos 7, 8 Y de aquí Vamos a terminar Lo que es en la casa Del rayo A ver Donde estamos Justamente por acá De aquí Ya encontramos La intersección Y venga Terminaríamos En esta pequeña casa En la cual Vamos a encontrar Lo que son joyas Justamente Para que se aclare En este pequeño burro Acérquense No abran los cajones Les va a marcar Lo que son joyas Y venga ¿Cuántas me das? Me da un anillo Póngale que Juntamos como 8 o 9 joyas La verdad Es muy sencillo Lo que es esta ruta Y podemos hacernos De bastantes joyas Ejemplo Sería 1 2 3 Y 4 Terminando acá Pero en fin Les digo Se pueden hacer Esto lo que es Una vez al día Una vez cada 24 horas Ya que después De 24 horas Pues los objetos Vuelven a respawnear Y vaya que se pueden Hacer de bastantes Pero en fin Espero les sirve el video Y suerte chicos Gracias